Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología y hoy queremos explicarte y testear qué tal funciona todo lo que sea conectividad USB en la última versión de sistema operativo Google TV para esta plataforma de televisores TCL, la T615-T03. ¿Te interesa? Acompáñame. Vamos a testear todo lo que sea 4K, Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+, en esta última versión de sistema operativo también vamos a testear Atmos. Ahí lo estás viendo. ¡Perfecto! Dolby Vision, Dolby Atmos en esta versión 605 funciona de manera sobresaliente, perfecta. Si vamos al modo de imagen vamos a detectar que tenemos los tres modos de imagen Dolby Vision por lo tanto ningún inconveniente en esta versión de sistema operativo 605 para poder analizar cómo funcionan las unidades USB que tenemos conectadas en nuestro TV. Siempre es interesante que cuando analices cómo funcionan los vídeos conectados a tu TV sea a través del software nativo que te traiga tu TV que es el que te va a brindar mayor compatibilidad. Ahí está, HDR10+, perfecto también. Ningún inconveniente. Tenemos la compatibilidad asegurada con ese alto rango dinámico. Estos dos altos rangos dinámicos que acabamos de testear, tanto Dolby Vision como HDR10+, son altos rangos dinámicos mejorados ya que poseen metadatos dinámicos que hacen que hay un ajuste en tiempo real de los parámetros de iluminación, color y todo lo que tenga que ver configuración de imagen en tiempo real. O sea, mientras se va reproduciendo el contenido se van haciendo ajustes dependiendo de las condiciones que impongan el contenido. Si hay zonas oscuras se ajusta la imagen para adecuarla y mejorarla para esa situación. Si hay contenido con muchas zonas claras también se hace el ajuste. Además, esta gama de televisores tiene el Dolby Vision IQ. Esto sirve para que la imagen se ajuste no solamente para las necesidades del contenido, sino también de acuerdo a las necesidades del contexto lumínico de la habitación, si está oscuro o si está claro. Por lo tanto, todo eso nosotros lo hemos testeado en estos televisores. ¿Cómo se hace eso del Dolby Vision IQ? Gracias al sensor que tiene a través de la cámara web para ver cómo está el ambiente. También sirven los micrófonos para poder tener el sonido adaptable e inteligente y que se coloque el volumen de acuerdo al ruido que hay en la habitación. Todo eso está funcionando perfecto en la versión 605. Ahora vamos a testear el alto rango dinámico de metadata estática con el mismo reproductor de medios local. ¿Cuáles son? Bueno, es HDR y HLG. Testeamos HDR y como podés comprobar funciona excelente también la compatibilidad del alto rango dinámico de la imagen. Aquí el HDR común, el HDR10, el más básico que existe, aquí lo estamos testeando y funciona excelente en esta versión de sistema operativo. Aquí no habrá ajustes en tiempo real de acuerdo a las necesidades del contenido ya que los metadatos son estáticos, quiere decir que se realiza el ajuste al comenzar la reproducción y luego no cambia. No toma en cuenta el ambiente y menos toma en cuenta todo lo que sea el contenido y la necesidad que requiera de acuerdo al tipo de imagen que vaya presentando en tiempo real. Por lo tanto es un HDR más básico que el anterior. Y HLG tiene las mismas características que HDR10+, que HDR10. Ahí lo estás viendo, HLG perfecto todo lo que tenga que ver con la compatibilidad, excelente calidad de imagen con muy buen nivel de detalles. Estamos notando que el HDR10, que el HLG funciona muy pero muy bien en esta versión de sistema operativo 605, la última versión de Google TV que tenemos para estos televisores TCL. Por lo tanto el test absolutamente satisfactorio, pasa la prueba, excelente. Acá te estoy mostrando la calidad de la imagen para que veas qué tal se ve los televisores Google TV, gama media, media alta, con la última versión de sistema operativo, sobre todo para televisores QLED, mini LED, que sería esta gama de televisores C845, C835, C825, que tan pero tan bien se ven a un precio absolutamente razonable, lejísimo, el mejor precio del mercado por las prestaciones y por la calidad que presentan estos televisores. Espero que esta información te sirva para que siempre puedas tener la mejor data y de esa manera aprovechar todo el potencial de tus dispositivos para disfrutar como vos te mereces de tus pasatiempos digitales. Nos vemos prontito con un nuevo video de ayuda, configuración o de entretenimiento digital. Chau chau. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses, además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.